muy buena gente les saluda rohan y hoy les traigo lo que es un gameplay o el primer gameplay para este personaje que les voy a mostrar a continuación nada más y nada menos que sombra me he motivado a realizar este gameplay gracias a que me han regalado esta skin que está bastante espectacular una skin legendaria así que dije por qué no voy a traer un gameplay mostrando mi primera vez con sombra eso sí admito que practique con ella bueno en el modo entrenamiento para ver sus habilidades y conocer un poco de cómo se comporta en batalla pero no he jugado ni una sola partida más ni un segundo gameplay quiero que todo sea una sorpresa y vamos a ver cómo sale este vídeo hola ellos tienen una amistad torre por ahí y por eso quién sabe dónde estará dónde está ese porque yo como entro en sigilo puedo bajarlo le hago toda la vuelta a esto y no lo vi mucho mejor ahora vuelvo dónde están dónde están si vuelve no 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 y en concreto te tala Que porquería, eh Oh, un juan más ancho que hay aquí Uy, un juan más ancho que hay aquí Rápido, que ni me he enterado yo de la jugada que hice yo ahí Sí, lo veo, hay un Ripper débil Bueno, ya no está tan débil ¿Ya no? Hay un Ripper débil Hay un Mikito ¿Pato? Detectada Detectada Bueno Está en Gondito a la derecha ¿Ese dónde está? Bien No me había enterado de dónde estaba yo Bien, bien gente, bien Vamos bien, súper bien, esto me gusta Lo que yo veo aquí Me enganchó la hija de su grande Bien, 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 bien Tengo suerte porque me enganchó a mí y me han de enganchar al otro Pero logré matarlo ahí Bueno, ayudar a matarlo prácticamente Vamos a ver Vamos a ver Uy, catorce asesinatos Me lo han quitado ¿Cómo la ves? Me faltó poco para los veinte Me faltó poco para los veinte Me faltó poco para los veinte Sistema recuperado Eh Tienen un teletransportador Tienen un teletransportador Vivo derribado Alguien necesita curarse Hola Ahora vuelvo ¿Cuánto tiempo? Ay pobrecito Ay pobrecito Vamos gente que me van a matar Nadie ha hecho por ayudarme Nuestro retas Uy estaba sin carga Ya estaba la torreta Bueno mira pues No tuvo mala partida 14 muertes Buen personaje Asesinato doble Pero El triple El cuádruple El pentakill Se pone el avance Toma Buenísimo este personaje Uy vaya barbaridad De personaje este Uy el Paras El Paras está aquí Uy Lo matan La carga se acerca A su destino Temblada ante nuestra fuerza Demostramos Tres locos bien completados Así es Venid aquí y os curaréis Queremos esta carga a la meta Una franco tiradora Cuidado Uy no Me metió donde está el dragón Mucha pelota Y yo lo maté antes Antes de que lo lanzara Pero como ha prohibido No al contrario Lo alcanzó a lanzar No Me abalancea La carga está ¿Cómo vais a quedar helados? Ya se vivir Ya la tiene Esta bien Tranquilidad Vuelve Yo soy muy Muy loco Yo con este personaje Bien 14 asesinatos Con esta Increíble Personaje Hasta aquí Este gameplay Y como lo dije Al final del video Es un personaje Increíble Tiene habilidades Únicas Como esta del sigilio Además de poder visualizar Los enemigos Que están débiles Además de una ulti Que lanzada En el momento adecuado Puede hackear Prácticamente bloquear Todas las habilidades Enemigas En un momento dado Y dar por hecho De que se puede eliminar El equipo enemigo Por completo Bueno Espero que esta partida Les haya agradado Al igual que a mi Intentaré traer Otros gameplays Con este personaje Ya que para hacer La primera partida No estuvo nada mal Y espero que las próximas Que vengan Estén mucho mejor Hasta una próxima Gente Chao